Hola amigos, a la... Ah no, otra vez, qué pena. Una cosa muy importante también a tener en cuenta es que nuestros discos traen toda la información en el disco. En esta información tenemos la marca del producto, la aplicación a la cual va el producto, los implementos de seguridad, también manejamos el ángulo de aplicación que es muy importante, son 90 grados para discos de corte, ángulo de aplicación a 90 grados, la referencia del producto, manejamos los diámetros tanto en pulgadas como en milímetros, la velocidad máxima de operación a la que debemos trabajar y por último, los certificados de las normas de seguridad más rigurosas a las que nosotros estamos certificados. Bueno amigos, nos vemos en la próxima. Espero que lo que vimos hoy haya sido de gran importancia y de gran ayuda para ustedes en su trabajo. Chao. Chao.